hola amigos bienvenidos a mi canal de aventuras con yaqui me encuentro en el mercado central de nueva guinea y les quiero mostrar el mercado ahorita en este año 2024 pues hace un tiempo les había mostrado un vídeo de nueva guinea pero bueno aquí vamos a actualizar un poco está lloviendo así que estoy con una sombrilla está un poco incómodo hacer este vídeo pero vamos a hacer como podemos observar este es el mercado ahorita no veo mucho movimiento tal vez es porque es de mañana también está lloviendo pero bueno la lluvia nunca va a ser un impedimento para las personas que quieren viajar por este lado miren están vendiendo nantes, bananos estos son guineos filipines fruta de pan esa es la famosa fruta de pan plátano hola para ahí miren mamones chinos ahí están los mamones chinos por aquí no es que esta es una verdurería completa miren ahí está este esquiquisque por aquí hay limones aguacate y por ahí está la señora que está vendiendo sus verduras de este lado podemos ver una comería aquí es tradicional tener tu perol con leña cocinando en esta parte de acá lo que están vendiendo acá son nacatamales bueno ya casi no hay nacatamales pero eran nacatamales lo que había ahí luego hay carne asada y así allá está el mercado y aquí cocinan a la leña observamos de este lado que lo que hay son terreterías saben ayer vine a este mercado había mucho más movimiento pero como les digo probablemente es porque apenas está empezando la mañana y pues la gente la gente está allá están unos muchachos así como riendo de salud salud aquí vamos a ver que más observamos aquí hay otro alde de nancites parece que estamos en temporada de nancites y la gente anda vendiendo sus perspectivos nancites por allá me están llamando vamos a ver qué es lo que qué es lo que me van a decir ¿cuál es su nombre? Alejandra Huerta Palladares ¿Ustedes trabajan acá? sí ¿y qué trabajan? o sea yo tengo 14 años vivo allá en río san juan san miguelito y vengo a vender pescados acá en Nueva Guinea ¿en serio? ¿14 años haciendo lo mismo? lo mismo el mismo trabajo de siempre ¿y qué tipo de pescado vende? guapote, mojarra, sábalo, tilapia, barbudo ¿y qué podemos pescar de Andalucía? vea allá tengo pero como hoy es sábado y el tiempo está mal o no y blanco entonces tenemos esto permiso amor o sea tenemos poco ya ¿me entiendes? entonces hay pescado pero ahora es de menos o sea por lo que es sábado pero los lunes traemos buena cantidad de pescado o sea de todo pero yo pensaría que los sábados más bien es cuando más se vende y es cuando menos se vende no lo que pasa es por el tiempo es por el tiempo ¿usted vende solo aquí en el mercado o sale a vender a...? no, el punto mío es aquí si, ya tengo 14 años y gracias a Dios he sido bendecida porque aquí se vende ¿y no le cobran como por vender acá? fíjese que no, estamos bien, súper bien nosotros como estamos con nuestra alcaldesa aquí en Nueva Guinea sí, porque hay lugares que es prohibido vender sí, a nosotros los han permitido vender, a ellas les permitan vender pan y no los molesta nadie o sea más bien los apoyan aquí sí, nuestro gobierno nos apoya 100% ¿usted vende pan? sí, yo vendo pan, lo que es mi producto sí, tengo tiempo de vender pan tengo, aquí tengo como 8 años de estar vendiendo pero vendo más en las colonias ¿en qué colonias vende? naciones, campamentos, todo eso yo mando a vender sí, ya tengo bastante gracias al Señor ¿usted compra el pan o lo hace? no, yo lo hago en mi casa ¿usted hace el pan? sí, yo lo hago, yo tengo mi negocio propio, gracias al Señor wow, ¿y dónde vende? aquí nomás en la zona 2 en la zona número 2 ¿y solo vende acá o vende también en las colonias? no, vende en las colonias también, sí vende aquí y vende en las colonias que rico pan sí, ando de piña, de la barra grande ay, este pan de piña es rico sí, ando de estas, así mire, calidad de pan, mire, hermosísimo el pan ¿esto qué vale? 30 la bolsa de ese yo voy a traer dinero porque no tenía dinero para comprarle pan sí porque es bien rico este pan 70 sí, es bien sabroso sí, somos amigas y ellos, somos compañeras de trabajo claro, los apoyamos mutuamente las dos nos llevamos bien gracias al Señor ok, miren, aquí podemos observar igual más miren, acá está la gente esperando los buses y luego, luego acá están lo que es los comedores por aquí están los comedores ay, miren, esto es hasta allá hasta allá el fondo luego aquí hay varias entraditas este lado lo que vemos es más verduras sopa aquí hay más comedores, miren negocios todo un poco se encuentra acá aquí encuentras vecinos para 15 años para bodas, piñatas y hasta allá ya salimos de nuevo a la luz pase, pase no no, en español yo español ah pase, pase ah su nombre Jacky Moises Moises es uno bonito preciosa muchas gracias yo soy primo Rubén Darío usted es primo Rubén Darío correcto diga un poema más más vista, más muere bonita más bella que una expresión wow excelente muy buen poema chao otro, otro pero así de larguito de larguito para que se vea bien vamos otro poema pero arriba era peruca uno de manera que me otro el brazo wow muy bien eso es el dios yo 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 bye 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 él dice él dice que es primo hola él dice que es primo de Rubén Darío gente Rubén Darío, para los que no saben quién es Rubén Darío Rubén Darío es el poeta más grande que ha tenido Nicaragua ya murió y es un orgullo nicaragüense siempre nos seguimos siendo sintiendo orgullosos de hecho en mi canal pueden ver en mi canal de youtube pueden ver un video de la casa donde vivió Rubén Darío donde nació donde vivía su madre y todo eso lo podrán ver en mi canal para que ustedes estén ahí pendiente de los videos bueno miren aquí le ando como dando vueltas al al mercado por allá miren están vendiendo leña hay leñita y me dijeron que los camiones porque la gente se transporta mucho en camión aquí en Nueva Guinea me dijeron que los camiones llegan a las 10 de la mañana entonces vamos a ver si a las 10 de la mañana todavía estamos acá en Nueva Guinea para grabarles los camiones que jalan personas a diferentes comunidades miren este monumento miren esta es Nueva Guinea este monumento hola este monumento que está ahí ahí está y aquí volvemos y aquí volvemos de nuevo a lo que es el mercado miren aquí buenos días por acá miren venden paneles solares es que aquí se vende de todo ese que está ahí es un amigo hola y así y así así es Nueva Guinea Nueva Guinea la raza esta es la parte sur de Nicaragua oigan por ahí andaban vendiendo enchiladas café con leche ay mi niña linda mira como mira esta lo mira muy feo o yo soy lindo lo sé mi amor linda mi amor todo mi amor listo mi amor yo no me regalas para una enchilada amor no ando no ando ay cuando venga mi gatita está bien cuando ande cuando ande cuando ande con mucho gusto tranquilo mi amor es todo tranquilo bueno amigos aquí finalizo el video espero les haya gustado gracias por verlo gracias por sus comentarios gracias por el apoyo que le dan siempre a mi canal que dios me los bendiga nos vemos en la siguiente aventura